Estamos al último capítulo en el que Christopher, Robin y Hugh llegan al lugar encantado y nos despedimos. Adiós, ¿podemos regresar a la primera pasta y repetir todo el libro? Lo siento, Hugh, pero todos los cuentos tienen un fin y lo saben. Oh, por Dios. Sí, había llegado el momento. Christopher Robin se iba a marchar a la escuela. Nadie en el bosque sabía por qué ni a dónde iría. Entonces, solamente sabían que tenía algo que ver con tablas de números y cómo hacer cosas llamadas ABC. ¿Y dónde está un lugar llamado Brasil? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? Lo que más me gusta es que yo te vaya a visitar y que tú digas, ¿quieres una probadota de miel? También me gusta eso. Pero lo que más me gusta es no hacer nada. ¿Y cómo haces nada, eh? Bueno, cuando los adultos preguntan, ¿qué vas a hacer? Y les dices nada. Luego sales y lo haces. Me gusta. Vamos a hacerlo siempre. ¿Sabes una cosa, Hugh? Ya no voy a hacer nada solamente. ¿No lo harás nunca más? Bueno, no demasiado. ¿Tú? Cuando estés lejos haciendo nada, ¿vendrás aquí a veces? ¿Venir yo solo? ¿Solo yo? Sí. ¿Y tú? Prométeme que no lo olvidarás. ¡Nunca! Oh, claro que no, Christopher. Lo prometo. ¿Y cuando tengas cien años? ¿Cuántos años tendré yo, eh? Sí, noventa y nueve. Oso mañoso. Allá va. Y pase lo que pase en el camino, en el lugar encantado arriba del bosque, un pequeñoso siempre estará esperando. Y pase lo que pase en el camino, en el lugar encantado arriba del bosque, un pequeñoso siempre estará esperando. Gracias.